El grito de los chilagos que se escuche El grito de los poblanos El grito de la gente de Guerrero que se escuche A huevo toda la 26 Brooklyn Barrio La gente de Clapa Guerrero ya presente hoy Bienvenidos hoy para El Porqué y los Cochos de Guerrero El Valton Zorrillo A huevo el más apestoso El Zorrillo hoy Y el Malto Porqué ya presente Dice el caballo La cámara chambera Pancho Martínez dice Que retume toda la maldita 26 ya presente Así que retume bien perrón Ahora que retume el chamba Que retume bien perrón para el grafitis El maldito Zorrillo Para la maldita 26 No queremos que nadie pero que nadie se cante Se me va a dar Vamos a hacer la pizza Dice Pancho Martínez Dice Pancho Martínez Venga solo bien perrón Te merece un petrojo de oro Voy a tener la voz la mano perrrona Quiero un saludo Bien porrón Vamos a hacer el chicharito perrón La vieja Venga pala guamba El intraviento DJ loquito Ese tapia pino Gáscara Chacal Venga pal marquito Y apresenta el chicharito Y apresenta exactamente el chicharito Con un chavazo bien perrón Echame cuch Un poquito de cuch Echale cuch Y echa toda la bandera chaveadora veladora Así que retume bien perrón Llegó el lente más cachondote Con el chavazo entre Chamba Corre tú muy bien perrón Así que retume bien perrón Llegó el tonel Llegó el tonel La cámara chambera La cámara chambera En la pista de abajo Y el chavazo entre Chamba Ah pero que sos Como dice Como dice 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 Y el chavazo Y el chavazo Lo cumprimado Con sus dos viejas Adorillas Todos los carnalitos 26 Eso noche Gata los carnalitos 26 Todo muy tripaño De con la voz de Pocororo ¡Atra por favor! La banda veladora Chamba 26 Chamba 26 Chamba 26 Chamba 26 Chamba 26 Toma la bandera Chamba 26 Chamba 26 Chamba 26 Chamba 26 Chamba 26 Chamba 26 Venga pa'l grafitti Venga pa'l grafitti Venga pa'l grafitti Con el chavazo bien perrón Chamba 26 Echale el cuello Un poquito de tiempo Tiene que escuchar Todos los carnalitos 26 Siempre ¡Vamos a reinar! ¡Y ahí voy a caer porque! ¡Diablo, pollo, madre y sangre, tuqui! ¡Ayúdame un tigre! ¡Ese tío es moja! ¡Ese es el sol! ¡El difunto es la arena, bandera! ¡Falteca, el chicano! ¡El Dios lo tenga, santa gloria! ¡Acentamente! ¡Todos los carasalitos! ¡Vintos de Brooklyn Barrio! ¡Vota la 26! ¡Acentamente el porque! ¡Con ocho pasos, perras! ¡Chemba! ¡Cáiga el porque! ¡Entra el rojo! ¡No se asusten! ¡Sigo peinando! ¡No pasa nada! ¡Vamos con el conalito 26! ¡Acabando de llegar! ¡Atentamente el loco sangre! ¡Vámonos! 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 ¡Y su pancilla! ¡Un climbarrio! ¡Vamos bailar! ¡Ese cabeza, poquín, picoso, panito, chabundo! ¡Venga pa' el graffiti! ¡Ese conejo, zorro, empuja, brother! ¡Ese frayas! ¡Venga pa' el satanás! ¡Todos los guardaron! ¡Conalito 26! ¡Lavas! ¡Con un chabazo bien perro! ¡Chemba! 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 ¡Toda la bandera! ¡Chemba! ¡Otro cachito bien perro! ¡Venga! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Produciono con arco! ¡Los 12 aniversarios! ¡Felicidades! ¡Con un chabazo bien perro! ¡Chemba! ¡Oh! ¡Toda la bandera! ¡Chemba! ¡Vuela que vuela! ¡Palomita! ¡Vuela, vuela! ¡Sin parar! ¡Aví sale que tengo! ¡Canalito 26! ¡Sin chambos! ¡Cabón de alcal! ¡Pura maldita 26! ¡Brukel perro! ¡Venga patito! ¡Ese pachuco! ¡Orguicharo! ¡Venga pa' el bollo picoso! ¡Master pitufo! ¡Tigre! ¡Chembe! ¡Ese guajango de graffiti! ¡Venga! ¡Toda la maldita! ¡Toda la maldita 26! ¡Atenta elante de sangre! ¡Pura de tu chapa! ¡Zorrillo! ¡Venga patito! ¡Venga patito! ¡Venga patito! ¡Ese chapa zorrillo! ¡La nena! ¡Brukel es guajango de graffiti! ¡Atenta el meterno en los puertas! ¡Siempre tirando barrios! ¡Canalito 26! ¡Aví sale perro! ¡Chemba! ¡Oh! ¡Toda la 26! ¡Ya lo dije! ¡Y lo vuelvo a repetir! ¡El que se meta con los carnalitos 26! ¡Se va a morir! Atendeme telespunga, si son pukis Ese Juanito, Tigre, Marte, Sangre, Cholo, Broder Venga pa'l pollo, Chamba, Grafiti Chamba, Diablo, Chamba, Porre Ese Chambuco, Lidone, Pitufo Chambazo, Perrón Chamba Toda la maldita 26, Brooklyn, Barrio Eso es Chamba, Fuera 26 Chamba 26, Chamba 26 Chamba 26 Con el Chambazo, Bien Perrón Chamba Tengola Hermosa Naci Morales Llega la gente de Jersey Esa noche El Chamba Chali Ruiz Así que el resto me vi es perrón Chamba Llegamos girando barrio Pato a la 26 Ese Rabito, Zorrillo, Payaso, Juanito Carlito, Grafiti, Sangre Ese esclavo Venga pa'l niña Atendeme fuerte Escala México Que lo proteja Vaya Barrio 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 Aquí estamos girando barrio Buena Jala Juanito 26 Canalito 26 Con el Chambazo, Bien Perro Chamba Oh DJ BN presente Chico Mix Que bailen las luces Que bonitas luces Buena Chamba Juanito Llega Juanito Llega Juanito Llega Poco de hue Esa noche se me va a dar risa Chamba Haciendo retumbar la estatua de la libertad Bueno pues esta noche queremos hablar en especial Al famoso Conan por ahí no más o menos hoy En esta noche que nos está acompañando Se continuaron a avanzar en esta noche Gracias Gracias.